Hola YouTube, yo soy Golgo, estamos de vuelta con Kim Drácula, seguimos terminando el disco, nos quedan cada vez menos canciones, esta vez le toca el torno a The Prestige, que dura 24 segundos, y luego de eso vamos a pasar a Reunion and Reintegration, así que vamos a ver que nos depara Kim Drácula con estas dos canciones, sin más, comencemos. Esto es muy, es muy King Diamond, es muy King Diamond. Es bien Black Metal. Jajaja, estaba so bonita tenia esta. Uh, ¿a qué me suena esto? Cambio. Está como Manu Metal. Ok. Ese silencio me gusta. Me gusta el paneo, ¿no? Jajaja. Un sonido más net ahí. Me gusta ese sonido constante de fondo. Chicas. Los cabos están súper bien hechos en esta canción en particular. Buen grito. Eso fue entonces Kim Drácula con The Prestige y Reunion and Integration. Interesantes canciones. De hecho, la primera tiene letra, la tuve que buscar, sí. Por supuesto, estamos hablando de The Prestige, que de hecho me recordó bastante como King Diamond, donde dice básicamente que la sangre es a prueba de tonto, así que no hay vuelta atrás y que hay que seguir adelante con el plan. No sé si se referirá al disco completo o particularmente a Reunion and Integration, donde te dice que tiene como una sensación familiar y que ver es creer y que el tiempo se iba acabando también. Y también algo como que estaba aburrido de sus juegos, pero no sé a quién se está refiriendo en particular. Aunque el coro sí dice que la gente lo ve distinto hoy día, lo que podría tener alguna relación también como con Rosé, si es que nos vamos como en términos históricos, que fue como lo que pasó antes de esta canción y Seventy Thorns. Pero vuelve a decir eso como que él les va a demostrar a ellos que es distinto ahora y que él tiene como la última risa, por decirlo de alguna forma. Pero a pesar de eso, dice que quiere ver las cosas de su manera. Con Sue me imagino que es como la gente que lo veía antes a él. No sé si se está poniendo con una palestra como de autocrítica quizás, que ahora él sí se puede ver como realmente era antes. Y que en medio como de todo este caos, de todas las canciones que tiene, toda la variedad de música, toda la variedad de voces que tiene, es como un plan calculado en el fondo. Y también por ahí dice que podría ser que alguien le estuviese preguntando como si quería favores o introducciones o influencias y él dice que no, gracias. Eso probablemente está como más ligado al mundo de la música per se. Y también tiene como un dejo entre rabia y alivio quizás en sus voces con respecto a que él puede decir que lo pueden ver a él como está hoy día. Y termina diciendo que todas las personas que se rieron de él lo van a pagar, pero al mismo tiempo dice que quiere ver las cosas como su forma. Así que es una canción bastante interesante si lo vemos como desde el punto de vista de la psicología de King Dracula, teniendo en cuenta todas las otras canciones. Y como dije durante el video de Prestige, me dio una sensación muy estilo King Diamond. A King Diamond le gusta mucho tener como estos intros tipo historia donde habla, pero al mismo tiempo hay muchas voces alrededor. Así que eso es algo que aprecio mucho también que haya puesto King Dracula acá. Y con Reunion and Integration esta es una de las canciones como más rudas en términos como musicales, porque se mueve básicamente por varios estilos de metal, pero principalmente Black Metal y Death Metal. Y por ahí tiene unas partes un poco más calmadas que quizás podrían haber sido Nu Metal, pero la parte Black Metal está súper bien logrado. Y una cosa que me gustó mucho de esta canción es que los cambios en sí no son bruscos como en otras canciones, sino que están súper bien hechos. Es como que pasa naturalmente de un ritmo a otro, como que toma los últimos acordes y los transforma, digamos, al estilo de la canción siguiente o de la parte siguiente en realidad. También me parece haber identificado otro estilo de voz de King Dracula, así que no sé cuántos estilos de voces podrá poner, quizás unos 10 o 12, así como por tirar un número. Y si estoy en lo correcto, me parece que nos quedan tres canciones solamente del disco, obviamente que no hayamos escuchado. Lo que sí me gustaría saber es si Seventy Thorns era la canción que estaba cambiada dentro de este disco en particular. Y eso sería todo por ahora, ya vamos llegando al final del disco, así que estoy sumamente ansioso. Yo soy Golgo, jueguen, reaccionen, manténgase parados normales. Nos vemos.